consejos porque aquí lo que más necesitamos es esto no consejos ejemplos para poder ser mejores siempre buenas tardes con todos buenas tardes espero que todos de hoy salgamos muy muy bien preparados cada vez más listo voy a presentarles ahora la exposición para llevar a cabo la clase esto voy a compartir la pantalla por favor como siempre me tienen que decir que están visualizando todo para poder continuar si está como y levantamos la mano sí para cualquier pregunta listo de mi pantalla por favor pueden visualizarla sí listo miriam muchas gracias miriam creo que también la pasada me dijo que sí fue la que me dijo que ya empecemos listo el tema del día de hoy este es el tema la escucha activa y técnicas para llevarla a cabo y listo como verán acá vemos un unos dibujitos una dos personas que en realidad están intentando comunicarse y parece que sí pero parece que no y bueno a veces es así en la vida real no porque intentamos comunicar algo la otra persona no se entiende pero queremos que no se entienda la otra persona también quiere lo mismo y al fin y al cabo llegamos a nada que es lo que no se quiere no me debe pasar ya salgo listo acá el tema de hoy la escucha activa ya sabemos toda la mayoría que es una escucha activa por ejemplo en la figurita vemos a dos personas hablando la señorita de rojo parece que está como que me ha sentido un montón de gestos un montón de mímicas un montón de emociones parece bastantes emociones molesta ahora está triste feliz y también asustada molesta con ira con cólera aburrida muchas muchas y bueno la persona de verde está que solamente tienen de escucharla de una forma activa pasiva sí y listo esa es la cocha activa y es esta estrategia en la que principalmente vamos a utilizar en nuestra atención cierto en nuestra atención al cliente consiste es una habilidad es una estrategia es una herramienta es la habilidad que tenemos nosotros como que estamos enfrentando este tema somos ya les dije la pasada tenemos el poder de este de este mensaje esta comunicación de manera enfocada y sobre todo tal como les dije la clase pasada empáticos siempre empáticos seamos muy empáticos ponernos en el lugar del otro por más que tal como hubiera un ejemplo en la clase pasada hay situaciones en la que no sabemos qué hacer en la que estamos un poco desconcentrados porque ya no sabemos si también decir también soy ser humano también reaccionó tal o reaccionó así o reaccionó peor que tú o mejor que tú y es entendible ya le dije que todos somos seres humanos pero eso sí tratar de controlarnos porque estamos nosotros habilitados para esto trabajamos para esto sí luego nuevamente acá dice la escucha activa se refiere como su nombre lo indica escuchar activamente no escuchando sino oyendo no mirando sino observando con tener una conciencia plena es decir nuestra atención a la persona que está al frente siempre escuchando quizás sus motivos escuchando quizás sus felicitaciones a nosotros o escuchando cosas positivas como tendrán no haber cosas negativas y por lo tanto sino que tenemos que escuchar con atención todos estos sentimientos aunque no lo crean si es muy importante porque es así que conseguimos la fidelización del cliente más que todo porque recorden que no solamente estamos representando a la compañía que nos ha contratado quizás o quizás son ventas propias como personas naturales estamos representando a nosotros mismos representando nuestros valores sí que yo estoy muy segura que aquí todos lo tenemos y bien consiste también en reflejar nuestros gestos y reacciones estemos atentos a la otra persona quiere decirnos es decir quizás una sonrisa o quizás una mirada fija a la persona y estar pendiente de lo que quiere decirnos y si es que caso no quiere decirnos intentar entrar a ella llegar a la persona oa él sí para intentar asegurar que el cliente se vea con satisfacción 100% sí ya que no siempre va a ser lo que nosotros querramos pero el cliente también viene con un día cargado de repente o cualquier cosa que pueda pasar pero al fin y al cabo es el cliente así que pese a que puede parecer que ahorita les hablo les comento que esto es una tarea fácil y que todos lo podemos hacer y demás no porque ya les he dicho todos así como nos comunicamos con los clientes que son personas naturales que son seres humanos créanme que nosotros somos también seres humanos entendible todo sí entendible todo pero nosotros vamos a tener una capacidad que quizá las otras personas no la tienen sí y este es nuestro trabajo si es nuestro esfuerzo que es muy pero muy complicado pero más no imposible y es por eso que se requieren mucho las capacidades cognitivas y empáticas cognitivas es al momento de quizás atenderlos entenderlos y quizás agradecer también que es muy importante la persona se siente importante si se agradece si se agradece esta esta comunicación para ser empáticos y demás saber escuchar si saber escuchar oír que es muy importante saber que no estamos en ese momento si estamos conversando con alguien estar al tiempo con ellos estar como que seguidos con lo que ellos nos quieren decir sí por esto es que muchas veces no nos no nos ponemos de acuerdo con el cliente porque de repente el cliente quiso decirnos algo ya saben que le dije en la clase 1 que la comunicación acá es no solamente laboral ya saben que la comunicación es importante en todos los aspectos de la vida en todo quizás nuestros el aspecto laboral el aspecto este familiar el aspecto de estudios el aspecto sentimental y muchos la comunicación es demasiado importante si aunque no lo parezca así pero no todos lo logramos hacer si quizás algunos lo hacemos en algunos aspectos algunos ámbitos pero otros en otros no pero nosotros estamos acá para el aspecto laboral en el que nos vamos a esmerar en ser los mejores y estoy muy segura que así va a ser si ya saben que cualquier pregunta por favor no escriben o levantan la manito listo listo acá lo más importante es lo que les estaba hablando no características de esta escucha activa hasta este momento dice es posible que haya logrado identificar las diferencias entre la escucha cotidiana y la escucha activa es cierto miren escuchen mi tono de voz y vamos a hacer la diferencia a ver vamos a hablar yo soy imagínense una persona una cliente que se acerca y me atiende este un joven no y el joven obviamente que me va a saludar y miren la escucha cotidiana en un en unas personas normales o amigos familiares y demás hola cómo has estado cómo has estado hace mucho tiempo que no te haya visto qué fue eso con usted hola pues madre hace tiempo que no te había visto qué te pasa oye cuándo salimos no entiendo ya sabes que podemos comer algo esa es que podemos unir lo llamo mis amigas no se llaman no 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 pero tal cosa oye pero espera que yo también ya yo también pero ya te estoy diciendo quiero para arriba no pero yo quiero servir que no pero sabes que esto también quiere el ceviche entonces yo también quiero poner la brasa ya ya listo está bien entonces hablamos aguasar ya listo hablamos todos aguasar listo chao 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 cuídate oye pero si no quedamos de no yo no voy a ir a ya está yendo vayas pues ya estoy y no voy listo es una conversación cotidiana listo es una conversación cotidiana con palabras poco más ligeras y vamos a ver una escucha activa de una conversación ahora de atención y cliente esto el vendedor nosotros ejecutivo de venta decimos buenas tardes señorita cómo se encuentra cuál es su necesidad en qué la podemos ayudar buenas tardes joven si bueno estaba por acá pasando y me han recomendado venir acá listo como no estamos para entenderla para escucharla por favor pasito más y listo joven no hay problema un gracias señorita por favor desea un vaso de agua está cómoda tal como está hay gracias muchas gracias más de sentir bien les cuida para que has venido acá en que te vamos a ayudar si te sientes incómoda quizás te puede dar en otros temas definitivamente esta conversación es más laboral y hace sentir a la persona muy cómoda definitivamente quizás otro lo hacemos otra forma otro lo hacemos mejor otro lo hacemos peor pero la cuestión es que a nuestra manera nuestra forma a nuestro aprendizaje sabemos cómo llegar a la persona cómo llegar al cliente si hasta el momento ya hemos hecho las características y sabemos es que escuchar a implica abrirnos a recibir un mensaje mucho más atento sí porque ya saben que es nuestro trabajo y estoy muy abierta a recibir un mensaje definitivamente estoy como que muy con mi todos mis sentidos con la persona aunque la otra persona no lo esté haciendo porque yo estoy entendiendo que el cliente a veces no no le importa mucho este tema o sea es decir si es que él está cómodo lo va a hacer se va a abrir a nosotros vamos a tener por fin la confianza de nuestro cliente pero es ahí cuando nosotros queremos que implique que preste atención a lo que nosotros también estamos proponiendo acá dice también que está diciendo con un especial interés en ofrecer una respuesta útil quizás de los productos bienes o servicios que se están ofreciendo en cualquiera de las situaciones aquí vemos una imagen en el que la flecha está dirigiéndose quizás otro lado está esta situación es la que no se debe de llevar a cabo por lo tanto vemos al imagínense que nosotros seamos la persona que está hablando que normalmente pasan o que si el cliente no nos escucha no podemos hacer más con eso y bueno a veces somos la persona que está con la orejita con la flecha por otro lado porque el cliente está que nos quiere manifestar sus necesidades pero a veces por estar quizás no solamente pensando en otra cosa sino también escuchando otras personas o quizás nuestro jefe o nuestro un familiar nos está llamando pasamos a no prestar atención y preferimos no a escuchar así como esta imagen que la verdad es muy clara no la escucha activa esto no es definitivamente no lo es si bien voy a ver si es que alguno ha preguntado algo sin caso por favor ya saben que pueden escribir si se la escucha verdad porque aquí ángela me dice que no me escuchar las dos de álice ahora sí me estuve hablando bueno mucho tiempo bien está bien vamos a proceder así estoy a saber cualquier preguntita por favor cualquier experiencia y demás es lo más importante de compartir todas estas situaciones listo siguiente exposición siguiente diapositiva la escucha activa requiere tener los siguientes elementos para ser efectiva listo y es muy correcto esto porque la escucha activa requiere tener ciertas cositas ciertas características de nosotros ya tenemos que tenerlo muy clara como por ejemplo atención listo este es un factor primordial es un factor importante creo que es el más importante de todos ya que si no hay atención es decir todos somos seres humanos ya les he dicho pero tenemos que prestar más que atención a esta persona que nuestro cliente para que se sienta que importante el cliente se siente satisfecho para que el cliente se sienta en confianza y puede decirnos quizás lo que desea en verdad o de repente ese cliente muchas veces que no sabe lo que quiere y es seguido en nosotros tenemos que solamente abrirnos más a ellos para que tengan confianza y que de a pocos nos siga diciendo qué es lo que desea no es por esto que acá dice si no descubrir las intenciones que están detrás de aquello que nos comunican es decir te dicen de a pocos hasta incluso ellos como no trabajan en el establecimiento te dicen un producto te dicen un servicio y te lo dicen de a pocos no con características y solo eso entonces es allí como que nosotros tenemos que escuchar y sacar de a pocos esta información y retener las ideas estas ideas que nos dicen en nuestra mente luego la siguiente objetividad objetividad es especialmente útil para escuchar a nuestros interlocutores sin prejuicios entonces aquí quien nosotros incluso no podemos estar con esto ni prejuicios ni filtros quizás hasta incluso yo he notado no personalmente les digo que compañeros míos no desean atender a las personas de edad porque bueno dicen que es complicado de atenderlos y demás y bueno puede ser cierto y pero bueno en nuestro trabajo hacerlo con toda una actitud positiva con quizás mucha buena vibra tal como estábamos en la clase pasada y atenderla a la persona o a quizás a las personas que tienen niños no en realidad nosotros estamos especializados acá para escucharlo y podemos con todos nosotros tenemos el poder de cualquier conversación para cualquier persona recuérdanlo acá que dice una vez recibimos el mensaje podemos analizarlo desde nuestra perspectiva pero siempre debemos abrirnos a escuchar objetivamente es cierto debemos escuchar objetivamente lo que necesariamente desean quieren ¿sí? y por eso también digo los prejuicios y acá abrimos el tema de la empatía nuevamente esta habilidad es esencial para escuchar activamente ya que no solo se trata de ser analíticos sino de comprender lo que nos está diciendo para ofrecer una respuesta útil a los demás exacto hay muchas veces que las personas nos hacen unas preguntas o quizás tienen comentarios y nosotros decimos como que ¿qué es esta persona? no sé, no la entiendo nosotros no somos quizás analíticos, no tenemos que analizar a la persona no somos mucho menos psicólogos pero tenemos que tener un toque de esto un toque de psicología también para poder ofrecer una respuesta útil hasta incluso solamente agradecer es lo mejor que podemos tener la gratitud es importante siempre la otra persona se queda muy muy tranquila con que agradezcamos o simplemente también hasta pedir unas disculpas o decir lo siento porque a veces sí pasa que viene un cliente muy empurecido y nosotros tenemos que enfrentarnos a ella ¿no? ¿sí? y más adelante tal como dice acá vamos a ver la importancia de este factor de la empatía vamos a quisiera que este tema de la empatía sea muy esté muy claro porque es lo más importante ¿sí? para hacer un buen trabajo en nuestra compañía y disposición dice que solo a través de ella se puede generar un genuino interés exacto porque si yo tengo disposición de ayudar o de escuchar ya la otra persona se siente importante ¿quién no se va a sentir importante si alguien me quiere escuchar? en realidad ya es cuestión del ser humano de saber de que si alguien me quiere escuchar y yo no quiero que me escuche ya es algo como que no pasa pero lo mejor que podemos hacer acá es que tenemos que generar interés claro que no exageradamente en en claro en tamaño aquello que la persona desea que seamos no seamos tan invasivos tampoco hay personas que se están incómodas cuando ya nos mostramos muy interesados que cada rato le hablamos le preguntamos ya queremos que compre yo creo que a todos nosotros nos ha pasado que estamos comprando en un centro comercial y vienen y nos preguntan hasta incluso me recuerdo que una vez yo estaba pasando y me echaron un perfume en las manos así sin yo sin yo querer haber no estaba interesada en un perfume en realidad iba a comprar en un supermercado entonces la señorita se acercó y me puso su perfume en la mano porque ya estaba viendo perfume eso ya obviamente está interesada la persona sí lo entiendo pero no puede invadir de esta forma yo reaccioné de una manera un poco divertida pero yo estoy segura que a muchas personas no les va a parecer este tema creo que aquí no está ahí invadiendo demasiado si esos son temas que por más que tengamos interés hay que saber que todo es con mesura ¿no? y acá ser muy amable eso es muy cierto ser muy amable siempre la amabilidad es un es un gesto hermoso podría decirlo no solamente que se hace en el trabajo también lo aplicamos para la familia relaciones sociales pero en este caso en el trabajo va a ser algo un poco más complicado oye que en la familia la amabilidad nos nace quizás con nuestros amigos también somos amables pero con una persona desconocida es un poquito complicado pero no imposible ahí es que tenemos que ser muy muy dispuestos a estar prestos a atenderlos y sobre todo eso ¿no? estar prestos a ser amables a tener una buena disposición esto nos vemos acá voy a revisar si es que hay ciertas preguntitas si Oscar hay que ser muy profesional con su trabajo gracias que bueno que lo tengas muy claro porque es importante ¿sí? vamos a seguir ahora acá acá listo señales no verbales bien vamos visualizando las imágenes que he puesto allí listo ¿vieron? acá dice que las personas que escuchan activamente suelen mostrar las siguientes señales no verbales el contacto visual muestra a la otra persona que se está prestando atención a lo que dice y siente además puede mostrar sinceridad con combinar el contacto visual con otras señales verbales y no verbales muestran interés por lo que la otra persona está expresando ¿sí? por ejemplo acá vemos a la señorita que está con un gorrito negro es muy amable está muy hasta incluso pero bueno acá falló porque ven la comida que tiene en la mesa se está derramando todo su yogur y la verdad que sinceramente a mí en particular no me gustaría que ella me atienda porque es un lugar no apto no limpio no ordenado ¿no? entonces está mal quizás eso hay que presentarnos muy muy bien limpios ordenados el cabello la vestimenta y demás y ser estar lo mejor mejor presentable para que la otra persona se sienta en confianza ¿sí? y para generar respeto también de ahí se trata por ejemplo la señorita no quisiera que me atienda y viene una otra señorita la que está a la derecha que tiene caballero una chaqueta celeste bien está ordenada está con el cabello suelto y muestra una sonrisa ligera eso es importante no tener como que una sonrisa como con los amigos ¿no? o como que cuando me cuentan un chiste no porque estamos conversando con una persona que que el fin es laboral una ligera sonrisa como la señorita de turquesa con la señorita de celeste me gusta es tratable y luego bueno miren a a las otras personas que están abajo varias personitas que están allí que tienen un montón de son diferentes rostros diferentes este diferentes con tanto visual pero nosotros tenemos que estar al tanto de cualquier contacto visual que hagamos y no necesariamente dejarnos llevar por el peinado que tengan quizás por los lentes quizás por el color de cabello sino hacer el contacto visual y transmitir mediante la mirada quizás sinceridad y ganas y disposición de querer ayudar mostrar interés por lo que la otra persona está expresando sobre todo eso también para que la otra persona ¿qué pasa con la otra persona? se siente satisfecha se siente muy bien se siente tranquila de que alguien lo está escuchando ¿sí? no es bonito no es bueno que una persona vaya a un lugar y que se queje de que nadie le hizo caso que normalmente sí pasa que dice no me fui a tal empresa y nadie me atendió la atención al cliente es pésima no hay interés no hay nada bueno si escucho muchas veces eso pero que lástima porque no debería ser así ¿no? listo siguiente diapositiva listo acá sonrisa ligera tal como le dije a la señorita de turquesa de celeste anterior esto asegura que el interlocutor a él que la información que se está transmitiendo está siendo bien recibida y que le motiva a seguir hablando claro si alguien me escucha voy a querer seguir hablando no hay no hay forma de que la otra persona se siente incómodo por lo tanto actúa como un reforzador dice además de dar un mensaje de empatía obviamente la sonrisa ligera es muy importante es un refuerzo es un refuerzo este ya que si estamos muy serios también la otra persona no va a entrar en confianza una sonrisa ligera solamente eso bueno vemos al joven que está con lentes y tiene una sonrisa un poco un poco forzadita creo no lo sé yo creo que esta sonrisa no no es la mejor que digamos y esto que nos que nos que nos ayude como un refuerzo ¿sí? nuestra sonrisa listo vemos a la señorita que también está saludando a veces las personas se sienten un poco incómodas invadidas cuando ya alguien está alzando las manos y se mueve mucho hay que tener mucho mucho tacto ¿sí? mucha consideración que no hay que ser invasivos hay que estar solamente con una sonrisa ligera empezar a conocer a alguien y bueno a hacer lo mejor que vas que vamos a armar esta relación de cliente vendedor ¿sí? siguiente pregunta postura corporal receptiva perdón receptiva ven acá miren las imágenes de primer lugar la que está arriba de fondo blanco ¿ya ven? este es para nosotros mismos no podemos estarnos sentando de esta forma porque nuestro pie nos va a doler nuestra espalda nos va a estallar definitivamente y bueno también este las manos las muñecas eh allí vamos a lastimar nosotros mismos y no es lo mejor en cambio la otra es como que hasta incluso miren lo que ha hecho con la laptop la ha parado un poco para que nos ayude y eso es mejor ¿no? mucho mejor positivo si alguien te ve así un cliente me ve así obviamente que va a querer que lo atiendas y va a agarrar mucha más confianza recuerde ¿sí? ahora ven al joven que está este bueno leyendo un libro ¿no? bien no creo que él te quiera escuchar con esa mirada no no veo que tiene intenciones de escucharme quizás tuvo un mal día quizás está recién viendo lo que tú quieres este no sabe lo que estás pidiendo no sabe qué es lo que quiere simplemente eso entonces esta parece un poco molesto y nos dice que con la mirada solamente ya me dicen que no está para atendernos ¿sí? entonces es allí donde donde el cliente tiene que que sentirse bien por eso no lo no sería lo óptimo estar así ahora vemos a la persona que está parece un campo deportivo bueno obviamente allí no se va a atender un cliente pero igual es un ejemplo que he puesto para que vean que se está sentando súper mal y de esa forma echada no va a venir un cliente no te va a tener respeto definitivamente ¿sí? no te va a tener respeto no va a querer que lo atiendas y demás y a eso no queremos llegar tampoco ¿listo? esta es la fortuna corporal respectiva a ver vamos a ver listo creo que ¿alguien habló? a ver un momento por favor listo acá dice a mí me tocaba el líder en el call center con clientes críticos sí 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 aquí no le ha pasado créeme que a mí también al comienzo cuando yo no sabía de lo que era este atención es decir atención al cliente no tenía nociones también me chocaba mucho tal como decíamos en la clase pasada es una una energía negativa ¿no? pero bueno es el nuestro trabajo ¿sí? la cuestión es que estamos acá para aprender qué hacer frente a estos casos por eso es que quiero que me comenten sus casitos y para poder saber qué hacer acá acá me dice cómo dibujamos una sonrisa si ahora en estos tiempos tenemos que usar mascarillas bueno sí la verdad que es aunque no lo creas no sé si escucharon todo que la sonrisa también se transmitía a través de la mirada entonces o incluso quizás de las manos tratar de abrirlas para que el cliente sepa que está conversando con una persona muy abierta a escucharlos además descubren que la mascarilla ya bueno en Perú sí en Perú ya vamos a dejarlas de usar entonces es es mejor ¿no? creo para este trabajo mucho mejor pero bueno igual con la debida precaución siempre mantener un poquito de distanciamiento no vendría mal acá dice sonrían con los ojos a veces dicen claro es muy positivo también hay personas que sí logran transmitir eso es muy positivo eso acá tocan ejercitar la paciencia muy bien es cierto mucha paciencia acá Silvia López se ha levantado la mano por favor Silvia ¿puedes hablar? o no Sergio sí Sergio sí quiere hablar Sergio te escuchamos o en Cristo sí tenía una pregunta ¿cómo manejamos las emociones? o sea en el trabajo con nuestros compañeros con nuestros supervisores ya que ellos nos hacen hacer una tarea estamos haciendo la tarea y luego luego a la vez a la vez ellos nos mandan hacer que hagamos otra tarea o sea una tarea dos tareas a la misma vez o sea nosotros estamos atareados también con los clientes con todo eso y no no terminamos hacer una tarea porque tenemos que terminar de hacer otra otra tarea y no es un momento de confusión así claro está bien Sergio yo creo que a todos acá en en este encuentro de MIT nos ha pasado eso créeme que sí a veces es muy injusto sobre todo más que injusto yo creo que es imposible es imposible yo quisiera también terminarlo pero el jefe se acerca y en vez de apoyarte quizás quieres que haga más cosas yo lo que creo que deberíamos hacer en este caso es conversarlo luego intentar acabarlo porque como le dije es imposible pero hacer todo lo posible para intentar acabarlo y presentar el informe de lo que hemos hecho o sobre todo decirle lo que has avanzado o cómo vas avanzando con tu trabajo con lo que te toca hacer aquí y luego después de esto formalmente hablar con con la persona quizás a veces no se puede yo los entiendo perfectamente decir bueno no me va a hacer caso va a seguir haciendo lo mismo pero de todas maneras tener bien presente que puedes presentar tu avance y decir que hasta allí avanzaste y que esa es la parte de tu trabajo ¿sí? de todas formas intentar hacerlo sí porque yo creo que todos vamos a trabajar nadie va a hacer otra cosa más que trabajar cuando se acerca y yo creo que presentar un informe decir lo que estás avanzando hasta el momento es más hasta incluso al instante que te esté diciendo otras cosas es decir como que bien estimado mi jefe hasta el momento yo tengo que hacer por ejemplo llamar a 50 clientes a la vez también tengo que generar el cuadro de caja chica también tengo que ingresar las compras también tengo que sacar las deudas y tal y hablar todo lo que tenemos que hacer y resumirlo porque también el jefe a veces no quiere conversarte mucho tiempo porque también está muy ocupado ahora también quisiera que todos apliquemos aquí la empatía nuestros jefes también están muy ocupados créanme así que de la misma forma hay que tratarles de solucionar el problema de diciéndoles voy a hacer todo lo posible pero tengo que hacer también lo que a mí me parece si en caso bueno igual te sigo mandando seguir diciéndolo al fin y al cabo estás hablando lo que tú sientes estoy muy segura que así va a ser y lo van a lograr listo Jesús dice la misma voz manifiesta sí también el tono de voz a veces no tan fuerte a veces no tan alta solamente media a veces necesitamos hablar fuerte acá de qué se trata su trabajo me estás preguntando a mí Lorenzo responde ahora dice Sergio que se enojan si no la cumple te enigran yo digo si no tengo muchas manos para qué claro yo también digo lo mismo es decir hasta incluso yo aporto de varias personas y las otras personas no hacen mucho lo entendemos Sergio no eres el único de verdad pero como te dije solamente que intentar hacer lo posible para dejarlo hacerlo o si no hacer un informe de lo que estás avanzando y ser un poco más tolerante y hablar con las personas ya directamente o quizás a veces hay supervisores que ellos también consiguieron mira Ángela nos cuenta una experiencia vamos a compartirla un usuario se molestó porque no le gustaba mi tono de voz y que me denunciaría hasta mi tercera generación por hablar así con él ay qué barbaridad no yo creo que hay clientes usuarios que son iguales o peores de lo que me estás contando Ángela en serio si te contara yo también lo que he pasado créeme que todos todos también parecemos por esto pero es nuestro trabajo en su trabajo hay que tener un poco mucho 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 coraje lo diría así coraje este muchos temas que solucionar con nosotros mismos estamos nosotros tranquilos al fin y al cabo nuestra familia no se espera en casa sobre todo estamos sanos pensar en eso y están tranquilos qué complicado Ángela lo lamento mucho lo lamento y que no lo haré a usted en tu tono de voz me supongo que es tu voz muy alta o no sé pero bueno sintiendo que algo le molestó por eso te trato de esa forma que está muy mal definitivamente listo bien vamos a seguir con las diapositivas vamos a seguir exponiendo el tema y así quizás van saliendo más temitas para compartir que es lo que me gusta bastante para que todos podamos decir lo que sentimos también es bueno a través de esta ventana aunque no lo crean es importante decirlo ayuda mucho créanme listo mi rorrin qué es mi rorrin es un reflejo automático ustedes no van a negar que a veces están mirando sus computadoras o avanzando temas de las ventas y de como se dice de reojo se ve que un cliente entró ¿cierto? o que varios clientes entraron que niños entraron de reojo solamente o quizás que un reflejo que alguien hace bulla o muestra un silbido o todo lo demás de inmediato nosotros tenemos que que expresar simpatía ¿sí? y empatía sobre todo ya siempre eso pero más que todo realidad y simpatía que es lo que más va a traer al cliente para que acceda a conversar con toda la confianza del mundo contigo y por el contrario no hacer gestos malos yo sé que de repente tal como me cuenta Ángela ¿sí? si el mismo cliente yo sé que entra a su trabajo pienso que ya su gesto no va a ser tan bueno que dejamos pero en esta situación tenemos que ser como le dije personas con coraje la verdad que tenemos un trabajo muy complicado porque es un trabajo directo con el cliente que en algún momento queremos responder de una forma como defendiéndonos ¿no? una forma no muy óptima pero a veces tenemos que solamente limitarnos con esto ¿está bien? es un poquito complicado pero es posible recuérdenlo ¿sí? la no distracción ¿cierto? si el oyente te ve con el celular que te llegan muchos whatsapps que quizás quiere subir una foto justo cuando el cliente está contigo o de repente estás tomando fotos a veces los clientes son muy invasivos o sea dice ¿por qué agarra un celular? me está tomando fotos a mí y todo lo demás ¿no? tratar de dejar las manos listas como para atenderlos y solamente estar con un lapicero quizás apuntando quizás escuchando todo lo que ellos dicen y demás y ojo que los gestos también tienen mucho que ver la sonrisa ligera solo eso y estar muy al pendiente de lo que quiere nuestro cliente ¿sí? ahora vimos las señales verbales ¿sí? las señales verbales estas sí son las señales que yo como les comentaba que me hace muy bien que una persona se vaya y que se vaya muy feliz satisfecha que nuestro objetivo ¿no? que el cliente se vaya satisfecho feliz de repente uno compró muy bien pero se fue muy feliz y yo con la intención de que quizás se vaya feliz satisfecho y con ansias de que ojalá que este cliente me recomiende nos recomiende como empresa y bien emitir palabras de esfuerzo decir muchas gracias muchas gracias por ¿sí? a ver estaba anotando no sé si puede repetir algo breve nomás del primero del mirroring ah listo aquí está aquí está gracias te cuido igual estos estos esta exposición la coordinadora se la va a pasar ¿sí? a sus whatsapps para que lentamente vayan viendo no hay problema igual mientras su compañero en unos minutos ya me supongo que termina de apuntar de no de todas maneras voy a volver a decir que los gestos como que por favor cuando una persona entre o quizás una persona una persona de edad o quizás una persona con niños con muchos niños o quizás momentos incómodos intentar los gestos hacer una cara neutra bueno tampoco le voy a pedir de repente que estén felices pero hacer una cara neutra y bien para indicar simpatía y sobre todo ganas de querer escucharlo para que la persona se vaya satisfecha y feliz sobre todo con ganas de volver o de repente recomendar porque nos deja mal si no vuelven y más bien quizás nos da una carta de recomendación o nos califica muy bien y eso va a ser muy positivo que una persona se vaya y bueno yo creo que ya apuntó mi compañero así que voy a seguir acá porque acá me dicen señales verbales emitir palabras de refuerzo cumplidos claro agradecer siempre o si no decir muy bien muchas gracias por su visita o me alegra que estén acá me alegra volver a verlos muy amables ustedes señores decir cuando ellos como que los saluda un gusto es un placer verlos es un placer haberlos atendido y demás o si no también entre compañeros también nos podemos ayudar también nos podemos reforzar con otro compañero felicitarlos de repente hemos visto que tienen una buena actitud y decir lo has hecho muy bien lo hiciste muy bien espero que te siga yendo bien que siempre sea así que mejore siempre que es el mejor ¿no? es muy positivo es muy bueno sí para el ambiente laboral también entonces es por esto que nosotros tenemos que reforzar este discurso cuando hablamos con nuestro cliente así como ven la señorita de la foto está muy bien amable y todos la escuchan feliz incluso tienen un vaso con agua están muy cómodos la señorita está mostrando las manos sin ningún tipo de celular como ven ningún tipo de celular la señorita solo está atendiendo para apuntar de repente y para agradecerles y para decirles lo bien que de repente hasta se ven ¿no? porque yo veo que esta reunión tiene mucha confianza entonces es mejor para ellos ¿no? ya que los clientes están muy felices y también la vendedora está muy feliz muy positiva y eso es lo que se debe hacer ¿no? listo ahora lo que les estaba diciendo hace un ratito que vamos a aprender a leer algunos gestos está bien gestos que no no quisiera que más que todo nosotros salgamos aprendiendo gestos para que una persona sea un cliente entra veamos con qué gesto nos sale pues para nosotros tampoco hacerlos si es que no es necesario no lo vamos a hacer a ver listo creo que una pregunta antes de los gestos aunque la gente con su comentemita creo que un poco ronca ya venía con problemas a desahogarse a veces así y es un tema complicado cuando vienen con problemas ya de casa créanme que los problemas más que todos familiares ¿no? son un poquito complicados familiares quizás este sentimentales muchas veces que llega muy triste yo también me he tocado que bueno son temas que que son situaciones que no no podemos hacer más bien Sergio me dice si está en el grupo de whatsapp claro también en el grupo de whatsapp hasta incluso el mismo trabajo es ahí que igual así sea el trabajo no podemos entrar ¿sí? hay que evitarlo si se puede evitar cuando queremos hacer un reclamo por ejemplo un servicio de telefonía las operadoras nos hacen esperar mucho tiempo y a los finales no solucionan nuestro problema a veces nos suben las tarifas de servicio de telefonía que estamos aquí no sé si es cierto ¿y qué pasa con esto? por ejemplo en telefonía yo también he tenido problemas lo que más he hecho es no recomendarlo y sobre todo cambiarme de telefonía ¿no? yo no estar en telefonía A en telefonía B simplemente no recomendarlo hasta incluso entrar a las páginas de redes sociales y decir por favor esto me pasó no lo recomiendo para nada ¿sí? son las tarifas listo ¿sí? vamos a seguir viendo los gestitos quiero que cada uno de nosotros cuando vean esto saquen sus conclusiones por favor aquí unos gestos bueno acá hay un pequeño gestito que es una carita feliz una sonrisa ligera que es lo positivo de todo lo que tenemos que nosotros también mostrar acá ah no esperense está acá acá están los gestitos miren esto es lo que le quería mostrar aprender a leer algunos gestos estos gestos especialmente estos como hemos dicho dice los gestos no pueden interpretarse por separado para no caer en conclusiones que pudiesen ser erróneas muchos de ellos son esto por ejemplo cuando tapa la la mano tapa la boca señal de mentira a ver dónde está una persona tomando la boca acá no pero nos imaginamos dice que señal de mentira cuando una persona se tapa la boca luego vemos tocarse la nariz de multiforma no puede ser necesariamente gripe luego acá dice otros gestos que notan mentira o al menos no se está haciendo sincero son rascarse el cuello tirarse el cuello de la camisa apretar los dientes reírse con la boca muy cerrada en todo eso ¿sí? los dientes apretados ya cuando está con mucha coria de repente ¿no? acá también dice morirse las uñas obviamente si bien una persona se está moriendo las uñas me va a demostrar que está un poco nervioso de repente ya tuvo problemas antes de venir chasquear los dedos repicar con ellos sobre la mesa son muestras de desagoridad y nerviosismo nuevamente reírse con la boca muy cerrada también también colocar un dedo sobre la mejilla de notar de interés sobre el tema bueno como que pensativa ¿no? miren vemos acá varios gestos que son los que obviamente cada uno de nosotros ya hemos visto en el transcurso de la intervención al cliente y la verdad que sí más o menos lo interpretamos pero en cada uno de ellos créanme que solamente estar con una sonrisa ligera y bueno con las manos ayudarnos para que tengan confianza en nosotros y podamos entender de que también los vamos a poner en su lugar ¿no? acá también dice frotarse la cabeza darse palmadas es nota enojo claro el cruce de piernas el hueco de los brazos es una actitud defensiva terquedad una persona fumadora también envía señales de interlocutores cuando echó agua hacia arriba está demostrando un alto grado de seguridad bueno no creo que pase porque normalmente si una persona es una compañía no dejan entrar el cigarro así que es mejor le voy a golpear muchas veces el cigarrillo contra el cenicero eso es un signo de inseguridad y falta de confianza bueno esta paginita la voy a pasar a ustedes porque es muy importante me ha gustado mucho porque me ayudó en bastantes cosas siempre yo lo lo he podido leer para que me ayuden en lo de siempre que es la atención al cliente me han caído personas que son mentirosas y quisiera que que bueno que lo leamos todos ¿sí? bien regresemos con nuestros dispositivos listo otro temita otras señales verbales para frasear por ejemplo acá para frasear hace referencia a verificar o expresar con propias palabras lo que parece que el hablante acaba de decir ojo que eso también puede ser como que malo tenemos que si un cliente está como que intentando decir algo tratar de ayudarlo es decir como por ejemplo usted quiere decir entonces que desea un producto en su casa y que ¿entiendes? no tienen que ayudar pero no tratar también de meterse y de cortar el tema no les guste a los clientes que les cortemos la guiada que les cortemos la comunicación luego también dice resumir claro para que la otra persona sepa que hemos estado atentos a lo que ya nos ha dicho tenemos que resumir muy cortamente y rápidamente lo que les comento resumirlo en pocas palabras para que la otra persona diga que lo estábimos escuchando y luego también dice hacer preguntas el oyente puede demostrar que ha estado atento al hacer preguntas relevantes de esta manera puede clarificar la información que ha recibido y mostrar interés por lo que el emisor intenta comunicar listo siguiente 6 beneficios de la escucha activa en el trato con los clientes 6 beneficios vamos a ver qué beneficios vamos a tener con esto si lo que estás buscando es mejorar las relaciones con tus clientes la escucha activa puede ser una técnica que te ayude a optimizar esos encuentros la importancia de la escucha activa y con tu clientela radica en hacer que se sientan bien seguir satisfechos con tu servicio lo que te permitirá lograr mayores ventas mejorar tu imagen y atraer nuevos clientes sin clientes no hay negocio el 61% de los clientes afirma que se iría a un competidor después de tener una sola mala experiencia definitivamente yo también si es que tengo una mala experiencia tal como el compañero por la telefonía nunca más vuelvo o sea ya no podría volver pero bueno por cosas por otras cosas no por mí yo solamente no quiero ir y ya está bien y acá dice existen muchos elementos que pueden causar la insatisfacción de los clientes y no escucharlos es uno de los principales esto creo que era un pregunto o quiso hablar bueno Sergio nos comenta que sus jefes dicen les dicen a ellos que los problemas y las amistades se dejan a un lado fuera del trabajo aquí solo somos compañeros del trabajo bueno es cierto porque ahí viene siendo ya trabajador tienes que concentrarte en lo que es el trabajo luego del trabajo si puedes reunirte con los compañeros y demás eso ya se sabe pero amistad de repente nace eso no lo podemos negar pero de todas formas no puede ser en horarios laborales estoy de acuerdo con eso Erwin Lobo alzado la mano por favor Erwin nos quieres compartir alguna historia o quizás algún comentario de la exposición si es que no bueno está bien de repente se apretó solito Erwin listo nuevamente levanto la mano Erwin bueno entiendo que se apretó solo bueno listo entonces vamos a la exposición que aún nos falta listo tal como les comenté que listo a continuación mencionamos algunos de los beneficios de la escucha activa que puedes obtener si los representantes de servicio al cliente y otras áreas de cara a la clientela desarrollan estabilidad vamos a ver los beneficios nuevamente de la de la escucha activa listo miren todos los beneficios de la escucha activa vamos a hacerlo con un ejemplo genera confianza con los clientes dice los clientes se sienten en confianza cuando se dan cuenta de que los están escuchando por lo tanto la comunicación resulta más fluida si ya saben lo que hemos estado hablando el cliente ya está con confianza y tiene más ganas de decirles lo que sienten y esto es lo que ayuda a obtener más información sobre su necesidad y gracias a eso vamos a entenderlos más además de estrechar tu relación con ellos obviamente lo que queremos es eso luego abajo muestra una imagen positiva de la empresa bueno se muestra un interés en lo que los clientes tienen que decir ellos saben que son importantes para tu empresa y por lo tanto sentirán aprecio por tu marca van a querer volver ya verán esto te ayudará a establecer una imagen positiva en todo momento ¿tienes información relevante? sí al escuchar activamente al cliente se le demuestra el interés que se tiene en sus necesidades así harás que te proporcione información valiosa que te permitirá aprender más sobre esa experiencia con tus productos y servicios claro para obtener información lo que queremos es la información necesaria que el cliente tiene que indicarnos para que se sienta en confianza ¿no? optimiza el servicio al cliente las interacciones más comunes que tenemos con los clientes con las empresas que se llevan a cabo con el departamento de servicio al cliente o sea nosotros entienden que nosotros aquí somos ya clave mantener una escucha activa en este departamento que permite optimizar los procesos de servicio al cliente nuevamente nosotros otro punto 5 ayuda a la interpretación correcta del mensaje ¿sí? al poner interés de atención en lo que se está escuchando resulta fácil interpretar de manera correcta el mensaje porque el cliente comunica la escucha activa permite entender de forma precisa la necesidad de los clientes por lo que la comunicación se vuelve más orgánica y fluida ahora un sexto punto acá beneficios que puede ser la base de las mejores estrategias de marketing claro la escucha activa te permite realizar un seguimiento de las conversaciones que se están generando alrededor de tu marca y entender lo que la gente dice de tu negocio claro para saber obviamente yo soy marketing yo soy una persona hecha marketing yo escucho lo que ellas hablan de mí lo que hablan de la empresa entonces sabemos que lo que tenemos que mejorar y más que todo ponerle más ganas ¿sí? con esta información puedes analizar de tus estrategias de marketing actuales funcionan o hay que cambiarlas tal como les dije sacar lo positivo y lo negativo ¿sí? acá dice también comprender las demandas y necesidades de los clientes con respecto con respecto a nuestro negocio nuestra empresa y demás ¿sí? a ver alguien me está preguntando algo por lo visto a ver voy a destacar un boca se apretó solo ah listo no hay problema gracias gracias por lo visto seguimos acá cada rato se aprieta ah ya no hay problema ya sabemos listo otra exposición la relación entre la escucha activa y la empatía ¿sí? el respeto hacia los demás es fundamental para establecer relaciones sanas y duraderas escuchen bien esto porque no solamente es relación laboral ¿sí? hay que tomarlo de esa forma la escucha activa recuerden la escucha activa y la empatía nosotros tenemos que ser personas de coraje bastante coraje un poquito ¿no? porque sí molesta mucho pero se entiende pero acá dice el psicólogo Carl Royers fue el primero en utilizar el término de escucha activa o escucha empática cuya idea se centraba en ponerse en los zapatos de la persona que habla o concentrarse en el mensaje que se comunica esto es un esfuerzo de las capacidades cognitivas y empáticas es un esfuerzo de nosotros o sea ya lo saben todos ustedes son los los líderes de la comunicación que están entablando con el cliente ¿sí? ahora por otro lado también dice que la práctica y la constancia son clave para usar la escucha activa ¿sí? la práctica y la constancia son la clave para escuchar la escucha para usar la escucha activa ¿por qué? ya les dije nosotros no aprendemos este desde un comienzo desde a poco que tenemos que utilizar este tema de empatía paciencia es bonito escuchar y decir sí para tener al cliente hay que tener paciencia hay que tener amabilidad y créanme que no es fácil así que todo va a ser con el tema de la experiencia ¿sí? experiencia ahora acá dice algo importante la práctica y la constancia son clave para usar la escucha activa ¿listo? ya que no es suficiente con pensar que se es bueno escuchando sino que hay que trabajar en estabilidad todos los días con los clientes para desarrollarla al nivel de una escucha activa favorable muy bien correcto de acuerdo correcto estoy muy a favor sobre esto porque tenemos que tener mucha práctica y confianza listo acá tenemos un cuadrito tenemos un cuadrito que dice elimina el ruido externo exacto porque también wow si cae quizás una persona que está hablando muy fuerte o de repente una canción y la otra persona o nuestro cliente tiene una voz baja creo que debemos debemos limitarnos a hablar sino intentar terminar con ese ruido externo quizás cerrar las ventanas cerrar las puertas o quizás acercarnos más a la persona y demás dice emplea métodos de comunicación alternos claro puede ser comunicación videollamadas o puede ser mensaje de texto depende de lo que la persona se descubre también por esto es bueno preguntarles con toda la confianza que ya nos habríamos ganado está bien dice reafirmar y comentar es decir de lo que nos dice la persona afirmar lo que ella está que me comenta y nosotros vamos a darle un comentario de lo que está hablando para generar un ambiente de cordialidad para ganarnos su confianza y acá dice también establece el contacto visual que ya lo hemos tocado hace un ratito el contacto visual es importante porque ya saben que ahora tenemos las mascarillas entonces también hay miradas que sonríen como dijo una compañera nuestra y bien solamente estar atentos a este contacto visual ¿no? seccionar la información claro también priorizar lo que la persona quiere con respecto a lo que la empresa le ofrece seccionar la información que quiere que no quiere para cuando la quiere de repente para mañana o de repente está recién haciendo una proforma y demás cosas ¿sí? tomar notas es importante para no estarle preguntando a la persona cada rato qué dijo qué es lo que había dicho o volverla a llamar y decirle que quizás se lo puede volver a repetir y demás ¿no? no es de buen gusto estar preguntando dos veces ¿no? y bien aprovechar las tecnologías disponibles también saben que al día de hoy ya tenemos los celulares que pueden ayudarnos muchísimo ¿no? la tecnología es importante listo eliminar el ruido interno ya que perdón externo ya que les había dicho voy a revisar si tienen algo se presta solo a ver Sergio dice que hay clientes que nos cuentan su vida pero en base a un servicio mientras lo estamos haciendo bueno sí solamente atinar a aceptar la cabeza mover la cabeza y decir ni darles la razón ni no dárselas solamente quizás lo entiendo ¿entienden? estar de esta forma afianzando con el cliente que es lo que se quiere hacer ¿no? es importante no podemos cortarle también esta conversación Miriam me dice si el ruido externo es incómodo ruidos de megáfono gallos música del camión de basura cuando estás hablando por teléfono si es incómodo créanme que sí no sé si ustedes han escuchado que yo he estado también con ustedes conversando y perritos suenan perritos ladran perdón perritos ladran una señora una señora pasa vendiendo comida y sí es incómodo y la verdad que aunque no lo crean desconcentra no solo a mí sino también a ustedes es por esto que estar bueno yo le avisé a mi compañera para que por favor pueda cerrar la puerta ¿no? ya vamos a tratar ¿no? para estar como dando todo de nosotros para que sea una conversación óptima yo también con ustedes como verán trato de tener una escucha activa escuchándolos totalmente ¿no? poniéndonos en el lugar de cada uno de ustedes créanme que sí así tenemos que lograr una una confianza ¿no? listo eliminó el ruido externo tal como dijo la compañera ¿no? crear un ambiente óptimo es necesario para que la comunicación funcione para las partes involucradas esto es importante para que el mensaje de tu interlocutor sea recibido exitosamente y no llama a los entendidos así mismo te ayudará a estar en las mejores condiciones para concentrarte en lo que te dicen entenderlo y procesar la información listo ya saben que el ambiente óptimo es lo mejor recuerdan a la señorita que le dije que estaba comiendo este yogur con salida y no sé leche creo que había que estaba derramando no era un lugar óptimo personalmente yo no iría con ella e incluso lo pondría como que sugerencia ¿no? sí está mal definitivamente está mal ahora acá también dice evita distracciones cuando estás hablando con tu cliente acá decía lo que acá dice lo que estábamos comentando hace un ratito apaga cualquier pantalla que puedes traer tu atención o la atención del cliente también y no dejes que nadie interrumpe mientras los escuchas claro por ejemplo si yo estoy conversando con el cliente estoy escuchando atentamente y viene una compañera y me dice Mayra préstame un celular o a mí me pide por favor préstame un lapicero y todo lo demás simplemente hacer una una un gesto con las manos de que en un momento voy o y créanme que cuando hacen eso el cliente se va a sentir mucho más importante vamos a llegar a llegar a tener su confianza y sobre todo fidelización para que nos diga exactamente qué es lo que siente qué es lo que quiere para que nosotros podamos terminar nuestro objetivo luego también dice concentra toda tu atención en el mensaje y activa tus cinco sentidos enfocándote en lo que te está diciendo a través de sus palabras y su lenguaje corporal lo que le dije lo de las manos lo de la mirada está bien tienen los audios prendidos o alguien quiere hablar estar atento prácticamente exacto Alex exacto estar atentos muy bien acá Sergio dice para eso tenemos un horario para almorzar que tenemos que cumplir claro Sergio pero créanme que hay personas que no cumplen eso hasta incluso si trabajan con computadoras están como no están aseadas no están limpio el lugar y eso aunque no lo creas es malo para nosotros mismos porque nos satura nos estresa un poco es mejor tener limpio el lugar y para generar un mejor trabajo va a ser positivo para nosotros para disciplinarnos que es muy importante ahora que dice Antonio lo que dice hay un detalle que el vendedor no tiene horario la distracción es bien interesante bueno que el vendedor no tiene horario bien a veces si salen un poco más tarde de repente pero es cuestión de organizarnos mejor ¿no? la distracción es claro son cosas que te llaman la atención pero para eso estamos ¿no? para poder trabajar en eso en que no nos distraiga nada en que solamente estemos al tanto del cliente solo ello listo acá sí listo voy a seguir con la exposición listo emplea métodos de comunicación alternos cuando se trata de atención al cliente de manera presencial que es ahora lo que estamos haciendo a veces las compras también son las ventas perdón son son por llamadas ¿no? que también a veces todos los días nos llaman todos los días nos escriben todos los días nos mandan correos pero a veces también es presencial cuando era antes de pandemia ¿no? el lenguaje corporal puede ejercer una fuerte influencia en tu cliente por eso es importante que ellos sepan que les estás prestando atención utiliza un lenguaje corporal abierto con movimientos sutiles claro lo que les dije es como que mover las manos pero no tratar de ser bruscos porque las las personas se sienten un poco invadidas de verdad sienten que ya estamos como que incluso siendo agresivos a veces lo toman a mal ¿no? solamente tienen un lenguaje corporal mover las manos de una manera delicada de una manera suave de esa manera que entremos en el contexto ¿no? si hay clientes bueno yo prácticamente hay clientes que cuando que tú le mueves mucho las manos así piensa ya que le estás sorprendiendo ¿no? buscándole un pleito exacto si pienso igual que tú por eso es lo que decía ¿no? de que ser con movimientos sutiles y las manos siempre abajo es decir a la altura del ombligo se podría decir o de la cintura para que el cliente sepa que estamos solamente conversando ¿sí? y cuando veamos su mirada que está ya un poco digo un paso atrás o de repente se usen las cejas y sabemos que tenemos que mover menos las manos ¿no? hay pequeños gestos que indiquen que estás entendiendo el mensaje claro y no se olviden de la sonrisa el sutil ¿no? estos mensajes o sonidos que sirven para reforzar la actitud positiva y con ganas de querer seguir escuchando a este cliente no se olviden de eso para reflejar confianza es clave para tener una escucha activa positiva recuerda que lo que queremos es tener confianza para tener una escucha activa sobre todo eso para que el cliente me sepa que lo estoy escuchando ¿sí? para que el cliente tenga más confianza y me cuente qué es lo que quiere exactamente ya les dije al cliente que ni siquiera tiene las palabras exactas para mostrarte lo que sientes pero tú tienes que entrar a eso tratar de parafrasear ayudarlos e intentar entender entonces es por esto que nosotros trabajamos para eso no es fácil pero tampoco es imposible recuérdenlo ¿sí? muchas veces dice acá expresar algo con palabras ya que la comunicación no verbal puede revelar información por sí misma una sonrisa una mirada un movimiento de manos o quizás claro unas palabras ¿no? por lo que mantener un lenguaje corporal correcto es fundamental para reflejar interés y empatía durante la comunicación eso más que todo listo reafirma y comenta tal como les dije a ustedes después de escuchar al cliente muchas veces los clientes piensan que los representantes de servicios a nosotros no escuchamos ellos piensan que que nunca los hemos escuchado imagínense por eso asegurarnos de que el cliente sepa que lo escuchas resume periódicamente los comentarios del interlocutor con todas buenas palabras claro después de que él haya comentado haya hablado lo que quiere lo que le molesta y todo lo demás bien tú solamente te tocas las manos tú mismo y te dice lo escuché usted lo que necesita es esto lo que no quisiera también es esto y yo estoy para atenderlo con mucha es un placer atenderlo así que lo voy a hacer ¿entienden? pon énfasis dice acá en lo que es clave en su cliente y pregúntale si lo has entendido bien exacto también es muy bueno es como que acá yo también los escucho ¿no? a través de lo que alzan la manito escriben bien me importa bastante preguntarle siempre si han entendido todo o si tienen alguna duda o molestia o de repente si quieren que vuelva como dijo el compañero que regrese para que puedan apuntar esa es la intención ¿no? de sentirnos todos cómodos que ustedes tengan confianza en seguir preguntando todo no hay manera de senternos prohibidos yo quiero escucharlos y espero que les haya transmitido ese mensaje ¿no? y acá dice el objetivo de la escucha activa es comprender lo que se está diciendo claro ¿qué mejor que entender el cliente? y dice reflexiona sobre lo que estás escuchando y las preguntas para aclarar tus dudas en caso de que no estés entendiendo el mensaje claro hay que reflexionar bastante sobre eso no simplemente que un cliente hable, hable, hable y yo no entiendo nada y que siga hablando pues entonces al momento solamente al momento hay que tratar de hacer la pregunta cómodamente tranquilamente y con un tono de voz suave ¿no? este estimado señor quisiera por favor que me que me día más claro o que de repente me pueda repetir la última parte o de repente ser más claro en la última parte de repente yo entendí esto y bueno usted desea indicarme otra cosa lo que yo más quiero es entenderlo de la mejor forma yo estoy acá para atenderlo para escucharlo y que usted se sienta sumamente satisfecho agradecería esto y él te va a explicar nuevamente o ella ¿no? bien y luego dice reflexiona sobre lo que estás escuchando y las preguntas para que no te hagas tus dudas sobre lo que estás entendiendo en el mensaje es cierto hay que ser muy muy precavidos con esto no significa que el cliente va a hablar y nunca le vamos a entender eso ya sería un tema ya nosotros no es justo que el cliente hable y nosotros nos escuchemos ¿no? nos falta el respeto también recuerden que ustedes son los dueños del lenguaje acá son los que tienen el poder y por lo tanto ustedes merecen respeto son importantes merecen respeto por ende también la otra persona también merece el respeto ambas personas somos adultos y creo que se puede lograr ya ves acá dice también que esto hará que el cliente se sienta valorado y calmará sus preocupaciones ¿sí? a ver acá creo que están preguntando algo o estoy viendo o hablando creo creo que nadie habló no acá Antonio nuevamente me dice gracias Antonio muchas veces significa inseguridad si eres inseguro no podrás dominar el tema por eso se aplica la psicología en las ventas muy bien Antonio bueno todos estamos leyendo gracias por compartir eso gracias a todos en realidad que compartimos los detalles de que pasa que no pasa que hacer me gusta mucho y bien sí mucho movernos de repente están inseguro o están nerviosos ¿no? de repente también porque nosotros somos seres humanos también tenemos problemas en casa problemas con extras al trabajo que también estamos pensativos problemas otros problemas y la verdad que también somos seres humanos como les digo ¿no? pero traten de mejorar esa parte van a saber separar lo que es el trabajo con otros temas acá dice Antonio que le han tocado clientes duros entiendo que son más exigentes sí sí claro son un poco se rehúsan ¿no? aceptar aceptar que lo que nosotros le estamos proponiendo quizás ¿no? Erwin dice todo consiste en escuchar e identificar las necesidades del cliente claro y para escuchar e identificar tenemos que ganarnos su confianza su confianza para que ellos también sepan que que somos también como ellos mismos ¿sí? listo seguimos refirme y comenta muchas veces los clientes piensan que los representantes aquí es lo que habíamos leído ¿no? acá el objetivo es el cliente de cinta valorado para que se vaya satisfecho o hasta de repente mejor los casos que no compre o que acceda a nuestra proposición de venta ¿no? que es lo que se va a lograr si en caso cumplimos con todos los detalles listo acá nuevamente establecer el contacto visual es muy importante por lo visto porque ya lo estamos tocando dos veces y creo que ya nos está quedando más que claro es importante mirar a los ojos de quien está hablando obviamente como alguien me va a estar hablando y yo voy a mirar quizás a su camisa o a su polvo o a su cabello o quizás a su celular o quizás mirar al costado esto ya es simplemente para que el cliente se quede insatisfecho al cliente ¿no? y esto eso puede ayudar a enfocarte o centrarte en lo que la otra persona dice además de que transmite tranquilidad y genera confianza obviamente ¿no? nos genera bastante tranquilidad y confianza y eso es positivo para nosotros por otro lado dice las miradas esquivas pueden producir que a un cliente una sensación de desinterés o incomodidad de tu parte claro es como que viene alguien y le volteo la cara ¿no? o estoy mirando simplemente a otro lado y porque no quiero atenderlo o porque simplemente me late que va a ser un cliente duro un cliente exigente no quiero y demás entonces son las miradas esquivas que nosotros tenemos que evitar hacerlas ¿sí? porque el cliente definitivamente se va a sentir incómodo ¿quién de nosotros se va a sentir cómodo con alguien que nos voltee la mirada ¿no? entonces quizás evitar esas cosas esos pequeños detalles que a veces no nos damos cuenta pero sí pasa la verdad es que sí pasa recuerdan lo que dice acá es muy importante lo que no dice las palabras lo dice tu cuerpo claro las miradas las manos los nervios el moverse como dice el compañero moverse mucho este mordese las uñas este agarrarse la cabeza y todo eso ¿no? hay que tener mucho cuidado con este detalle porque la verdad es que puede hacer que en el cliente no nos no generemos confiando en el cliente ¿no? cuatro estábamos ¿no? acá los clientes acá yo creo que hay clientes que nos aprueban si dominamos el tema claro sobre todo eso hay que también dominar el tema eso es punto número uno pero yo estoy segura que todos acá sabemos nuestro tema sabemos de qué se trata o hasta incluso estamos aprendiendo acá saber esquivar si alguna vez no sabemos un tema que también es normal saber esquivar el tema es decir intentar como que decir que sí que esta vez si los voy a atender que esta vez esta vez no tengo la información que usted solicita por favor podrías conversar con usted por mediante correo electrónico o de repente puedo llamar a un compañero para que lo ayude perfectamente en el tema que usted me dijiste señor o señora gracias y luego bien acá dice Sergio lo mejor es mirar en la frente a la persona para que no te des concientes con el servicio que estás ofreciendo bueno sí puede ser concentrarnos en la frente pero qué pasa si la otra persona está no sé está durmiendo o cosas así yo creo que sugiero que con una ligera distanciamiento mirarlos quizás a los ojos y que ellos establezcan la confianza yo estoy segura que esto sí es cierto también mirar en la frente si ya nos sentimos un poco un poco invadidos mirar en la frente es un buen 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 detalle ¿lo puedo utilizar? sí bueno yo personalmente no miro en la frente miro en los ojos pero hay personas que de repente se intimidan y pueden mirar así a la parte de acá de la frente ¿no? y también es válido de todas formas es válido listo sigamos con la exposición ¿no? listo es el tema que ya hemos hablado ya está mantén una buena actitud ¿sí? como hemos revisado ya en este artículo una buena disposición es fundamental creo que todos lo sabemos si tenemos disposición y buena actitud vamos a alegrar muchas cosas y así vamos a detonar nuestro interés en atender a los demás y reforzar la empatía entre las personas es deseable que la conversación ocurre en un momento en la que te sientas con buena actitud eso sí es cierto si no estamos con buena actitud digamos de mal humor quizás hay que tomar un besito con agua relajarnos ¿cómo? bueno la cuestión es el cliente también te trata mal ¿no? o sea no estás pues activo claro a veces un cliente se va porque simplemente está de mal humor él te pasa su mal humor bueno ahí es el momento de respirar ya les he dicho estirarse un poquito y sacudirse y ya está ahora lo que yo digo ustedes dicen no se escucha fácil es cierto no es fácil yo también lo he pasado no es fácil pero créanme que como les dije en la exposición con experiencia con intentarlo bastantes veces sí lo vamos a lograr créanme que sí para mentalizarnos rápidamente para ponernos en el lugar del lote eso quiere decir con empatía y tratarlo como se merece nuestro cliente porque el fin y al cabo gracias a los clientes es que la empresa nos está contratando o sea mírenlo de esa forma gracias a clientes que nosotros estamos vendiendo productos ya seamos nosotros personas naturales y queremos vender es claro voy a aceptar aceptar un poquito por más que el cliente diga que no que yo quiero este producto sí el producto no hay que ser muy tolerante y por esta vez que soy ejecutivo de vendas voy a aceptar lo que me dicen listo señores estoy aceptando lo que ustedes me dicen lo estoy recibiendo con con una actitud positiva sí listo ahora dice transmitir también esa actitud positiva al interlocutor durante la comunicación es clave en el proceso de escucha activa hay muchas veces que nosotros hemos sido atendidos por buenos buenos ejecutivos de venta que me transmite su buena actitud a mí sí me ha pasado que sí me transmitió la buena actitud buena onda me ha ganado mi confianza me salió muy feliz de esta empresa y bueno la verdad es que no me quejo si hay ejecutivos de venta que son que son que tienen estas características ¿no? embatías y buena actitud sobre todo eso listo secciona la información tal como les había comentado secciona la información aquí viene y dice ya sabemos que una conversación es esencial ponernos atención en nuestros interlocutores y estar dispuestos a escucharlos ¿sí? estar muy dispuestos a escucharlos aún así muchas veces es difícil seguir el hilo de lo que les está diciendo ya sea por asuntos personales miren aquí está lo que estamos hablando ¿eh? por problemas de comunicación o incluso porque es demasiado de información y por eso es que debemos de tener mucha mucha atención de todas formas no hay forma que digamos no que estamos mal que tal que que me está contando su vida lo sé pero hay que tener mucha tolerancia no terminar de escuchar su vida obviamente pero intentar quizás hacer un movimiento de manos un rato quitar la mirada y luego mirarlo de inmediato son cosas que vamos a aprender con la experiencia descuiden ahora otra cosa es una buena manera de retener la información excepcionando el mensaje en parte relevante y ahora agrupándolas en elementos generales de este modo podrás conservar en tu mente aquellos elementos clave para revisitarlos más adelante y aclarar tus inquietudes exacto porque yo apunto en mi libro de notas pero secciono lo importante que me dijo cliente que es obviamente lo importante que es lo que quiere en realidad que es lo que no quiere que es lo que le molestó que es lo que le gustó y demás exactamente que es lo que quiere que le venga y lo relevante listo tomar notas tal como les dije las notas son importantes para luego resaltarlos y revisarlos más tarde y saber de qué se está tratando luego acá dice si tienes la habilidad de escuchar y escribir al mismo tiempo aprovechala apóyate en una libreta de notas para remarcar algunos temas generales conceptos que no hayas entendido o ideas generales que te surjan mientras la otra persona habla cierto también dice que no temas que tu interlocutor sienta que lo estás ignorando por el contrario es un gesto que demuestra que tienes interés en lo que te dice y que deja ver tu intención para dar importancia a veces sí hay veces en que las personas nosotros como ejecutivos de ventas tenemos vergüenza de que la otra persona de repente piensa que yo lo estoy ignorando o sea que no piense eso es decir yo estoy preocupada por eso no estará pensando que lo estoy ignorando estará pensando que estoy siendo agresivo estará pensando que estoy siendo muy invasivo no no tengo miedo en eso solamente tratar de ser muy auténtico estar tranquilos y con ganas de tener una buena actitud sobre todo actitud positiva luego acá dice aprovecha las tecnologías disponibles ya les he dicho esto es importante pero acá me dicen esto es un error pensar que la escucha activa solo se da en la comunicación directa con un cliente en persona por el contrario hoy en día la mayor parte de las interacciones sociales se dan gracias a los medios tecnológicos de comunicación claro como nosotros que estamos comunicando a través de una pantalla ya me ven a mí yo los escucho a ustedes escriben ustedes y podemos perfectamente tener una buena comunicación y la escucha activa la tenemos también aplicada acá todos nos escuchamos si queremos hablar alzamos la manito escribimos todo lo que tenemos que decir yo los leo en el momento que sea necesario y demás también dice la escucha activa debe aplicarse también en estos escenarios independientemente si utilizas llamadas telefónicas mensajes instantáneas o correos para comunicarte sacar el mayor provecho de aquel formato de comunicación que utilices por ejemplo si reciben correo tendrás más tiempo para examinar aquello que te transmite para leer entre líneas diseñar una mejor respuesta en cambio en una videollamada puedes prestar atención sus gestos actitudes y así aprenderás algunos elementos visuales valiosos claro es muy cierto porque ustedes me ven a mí cuando hablo cuando hago gestos de repente o cuando quizás hablamos conversamos creo que ya obtengo más confianza porque ya todos me hablan me conversan en sus experiencias y eso me va a sentir a mí muy bien y espero que a ustedes también muy bien y yo creo que sí aquí seis errores a evitar para cuando practiquen la escucha activa la escucha activa nos permite entender el mensaje de manera correcta ya sabemos lo que es la escucha activa cuando se aplica las conversaciones suelen ser más fluidas y orgánicas de aquí su importancia con el trato de clientes si no se logra entender el mensaje y conectar de manera efectiva ante la interacción es muy probable que no se dé el servicio adecuado y que su experiencia sea desfavorable para su negocio eso es cierto es muy probable muchas cosas así que es mejor evitar los errores al momento de empezar la escucha activa por otro lado también ahora que conoces todo lo necesario para llevar a cabo una escucha activa estas recomendaciones sobre los errores ayudarán a evitarlos lo que queremos hacer es evitar errores lo que más queremos es hacer los mejores y de eso se trata uno no escuchar con intención de comprender la predisposición tal como les había dicho ese es un error terrible no es no tener la predisposición no mostrarle al cliente que queremos escucharlos no mostrarles esto es por eso que ser conscientes de que se quieren tener el mensaje debe ser prioridad para que la comunicación sea clara y eficaz claro que el cliente nos vea y diga que que nosotros si estamos dispuestos a escucharlos si estamos dispuestos a ponernos en su lugar es por eso que que yo también sugiero que siempre le demos al cliente esta confianza y como lo mostramos siendo claros claros y eficaces eficaces como brindándole soluciones brindándole información si información sobre todo porque ellos a veces quieren si ellos a veces quieren información para eso solamente llegan eso más que todo pensar en una respuesta antes de dejar que la persona termine expresar su mensaje es cierto no hay que hablar antes de que la persona termine de expresarme el mensaje si no hay que hablar no hay que decirle pero le puedo solucionar con esto no el cliente tranquilamente te puede decir disculpe todavía no termino de hablar así nomás y obviamente ya en ese momento generaste un un buen momento un momento difícil un momento complicado que el cliente ha querido hablar contigo y tú no lo permitiste ¿no? es por eso que que es ahí donde nosotros tenemos que pensar bien antes de hablar ya saben que siempre se piensa antes de hablar acá apliquémoslo aún más acá dice también lo que le estaba diciendo anticiparse a dar una respuesta antes de conocer todo lo que tiene que decir suele ser peligroso ya que las personas se expresan de manera distinta exacto somos distintos recuerdenlo todos somos distintos nos expresamos de manera distinta es posible que lo que habíamos dicho como una solución a su problema no sea suficiente y que no a veces es una solución que no les gusta porque simplemente no hemos terminado de escucharlos y eso es complicado ¿sí? por eso es importante dejar que el interlocutor termine de decir sus ideas y hasta entonces buscar la solución a sus necesidades exacto estoy muy de acuerdo con eso vamos a ver 2 2 es muy cierto acá dice dependemos de los clientes si está bien Antón dependemos de los clientes y la verdad que es importante saber que que sí que esto es que siempre vamos a depender de ellos porque ellos nos generan las ventas hacen que nosotros estemos más más al tanto de ellos exacto tal como Sergio dice nosotros somos imagen para los clientes para dar un mejor servicio ¿sí? ajú listo somos imagen de la empresa somos imágenes de nosotros mismos somos imagen de nuestros valores de que aprendimos en casa que aprendimos de la familia y demás y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta sí que somos imagen para los clientes para dar un mejor servicio muy bonito lo que se lee qué bueno Sergio listo vamos a seguir con la exposición listo pensar en una respuesta antes de dejar que la persona termine expresar su mensaje cuando un cliente cuando una empresa por lo regular suele ser para manifestar sus necesidades o problemas que pueden ser comunes con las de las otras personas exacto por eso de verdad que quede muy claro que jamás debemos anticipar a dar una respuesta hay que dejar que la persona termine de hablar para poder poder participar ¿sí? y aún esto es muy claro para todos así que ya luego dice otra cosa está distraído mientras están hablando qué feo qué feo se sentiría si tú le estás hablando y pues la persona no te escucha o sea no te escucha o está haciendo otras cosas o simplemente está en el celular ahora dice acá la atención plena durante la comunicación es clave en la escucha activa no puede haber espacio para la distracción de lo contrario se corre el riesgo de que el interlocutor piense que no se le valora y por lo tanto su experiencia será negativa para la empresa es cierto porque definitivamente hasta la persona el cliente se puede parar y se puede retirar y no tendría absolutamente nada de malo porque lo que estaríamos haciendo es faltarles el respeto cuando en realidad lo que debemos hacer solamente es escucharlos y tratar de que el cliente siente confianza lo vuelvo a repetir así listo para que ser feliz y sea la mejor ya les dije la intención no siempre va a ser que vender vender y vender aunque se vaya satisfecho y con ganas de volver o de repente recomendarnos esa es la intención ahora acá dice interrumpir al interlocutor la escucha activa requiere paciencia y respeto por lo que interrumpir al interlocutor puede tener el flujo de la comunicación y hacer que el mensaje nos ha transmitido y en este caso se corre el riesgo de perder la información es cierto no podemos interrumpirlo ya saben el flujo de comunicación es que yo hablo tú me escuchas si tú hablas yo te escucho o usted me escucha yo hablo yo hablo usted me escucha por favor listo recuerden el por favor y gracias son muy valiosos muchas gracias le pido por favor y demás es muy valioso le indicas a la persona que en cualquier momento puede decirte lo que siente que es nuestro objetivo ya lo saben en este caso se corre el riesgo de perder información claro porque si la estamos interrumpiendo lamentablemente no la hemos terminado de escuchar y justo en ese momento él ha querido decir algo importante y es allí donde nosotros solamente atinamos a a pensar y decir lo hubiera dejado hablar porque estaba hablando una cosa importante de un mensaje importante una información importante ¿por qué no lo dejé hablar? porque de repente él allí lo que le hemos cortado dice sí estoy interesado ya quiero comprarlo o sí acepto ¿entienden? no hay que cortar la información hay que solamente tener la ligera sonrisa o estar atentos con una mirada solo aquello es lo que nos va a ayudar a llegar al objetivo no hay más preguntado juzgar al interlocutor es lo peor que podemos hacer la atención plena es importante durante la escucha activa así como la capacidad para no juzgar al interlocutor esto en conjunto permitirá que el mensaje sea comprendido de manera correcta es decir ¿por qué lo vamos a juzgar a nuestro cliente? ¿por qué le vamos a decir que que nos puede quizás decir que de repente son incomodidades y bueno si yo lo empiezo a juzgar y si le digo no me parece la verdad es que yo creo que no usted no puede decirnos esto decir ¿por qué no va a tener quizás las ganas de comprar? ¿por qué no va a tener las ganas de acceder a lo que le estoy diciendo? díganos por qué ¿qué cosa hemos hecho mal? ¿entiendes? no podemos hacer esto entonces esto por eso que permite de repente que el cliente se sienta amenazado y diga ¿por qué me tiene que juzgar si yo no quiero? no o si simplemente estoy incómodo por alguna situación y él no acepta esa incomodidad porque me juzga entonces prefiero no aceptar estar con esta compañía ¿no? y muchas cosas que pueden pasar en el transcurso recuérdenlo por otro lado acá la sexta es falta de empatía por el asunto a tratar ponerse en los zapatos del otro permite la participación afectiva recuerden la empatía la empatía muy importante en estos temas ponerse en el zapato del otro de mi cliente como participación afectiva por lo tanto una compresión más exacta al mensaje que se está transmitiendo de hecho porque así gracias a la falta de empatía podemos perder un cliente eso es lo que no queremos hacer no es el objetivo no es lo que queremos y no es no es de mucha ayuda para lograr nuestros objetivos acá dice la escucha activa ayuda a mantener una relación estrecha con los clientes y desarrollar estabilidad puede optimizar tu servicio al cliente ¿sí? esta es la escucha activa que ayuda a mantener una relación estrecha es decir la confianza la empatía la satisfacción la fidelidad ¿sí? te dejamos algunos ejemplos de escucha activa que pueden ayudarte a entenderme bajo este concepto o a cambio dice si el cliente es enojado mejor escucharlo y comprender me parece muy mejor escucharlo este comprendemos sí pero obviamente si una persona es enojada no vamos a aprender esto obviamente que si una persona es enojada tampoco vamos a dejar que pase el límite porque no siempre va a ser así siempre va a ser que que las personas van a querer quizás desfogar pero nosotros ahí es que tenemos que transmitir que todo va a estar bien si no se puede hacer eso simplemente acentar la cabeza y está bien ahí dice Sergio ahí recalca la fase el cliente siempre tiene una razón el cliente la empresa no nos pudiera haber contratado o la empresa de repente tendría menos vendedores o simplemente no tendríamos a quien vender nuestros productos entonces es mejor sacar lo positivo que gracias a clientes que estamos generando ganancias ¿sí? listo vamos a seguir con la exposición acá los ejemplos de la escucha activa la escucha activa no es escuchar de manera tranquila no es sentarme y escuchar 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 acá dice sino que se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona te está expresando directamente sino también los sentimientos ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está intentando expresar claro también acá nosotros vamos a tener una especie de psicología ¿no? entender quizá los sentimientos ideas o pensamientos que subyacen o que están intentando expresar claro tenemos que solamente no solamente sentarnos y quedarnos como un maniquí como un robot sino también tener la habilidad de escuchar para quizás botar una ligera sonrisa invitar un vaso con agua y demás cositas que se pueden hacer acá también dicen la escucha activa la empatía es importante para actuar en el lugar del otro pero también la validación emocional la aceptación y el feedback claro porque yo sé que otra persona lo atendiste si bien o mal eso tómalo como un feedback un feedback significa un examen que te están haciendo a ti personalmente a mí que me están calificando ¿cómo? ¿entienden? y también acá dice situarnos en el lugar del otro por la validación emocional si vemos una persona que se pone a llorar de repente no es momento de seguir conversando con ella o de repente que se enfurece o de repente que se siente mal que le duele la cabeza y son situaciones que debemos manejarlas de esa forma ¿no? es una validación emocional y aceptar y no juzgar sobre todo eso serlo sentir bien que en realidad todo va a estar bien si confían en ustedes ahora dice pues se debe escuchar sin juzgar y es necesario comunicar a la otra persona que se le ha entendido por esto existen dos elementos que facilitan la escucha activa ahí vamos disposición psicológica tal como estábamos hablando la preparación interna es importante es es el momento de lo que dice los objetivos y los sentimientos no creas si es importante quien nos va a sentir bien si es que una persona le dice que hay que hacer la intervención que te vaya muy bien bendiciones que te deseo lo mejor muchas gracias por todo ¿me entienden? pero tal la otra persona que este cliente se va a sentir bien si nosotros también le damos esa actitud positiva ¿no? de que le hemos pasado un día atendiéndolo muchas gracias por es un placer haberlo atendido y prestar atención constante hacia usted hacia un placer y bueno observarlo mientras le decimos esto ¿no? la preparación interna está bien claro estar en el momento presente en el que estamos conversando con estas personas sobre todo también calificar los sentimientos tal como les digo saber si la persona está ya sabemos toda persona tiene problemas en varios aspectos de la vida nosotros no somos psicólogos y también somos humanos pero con la actitud de que tengamos positivo creo que es suficiente para que la otra persona no se entienda peor de lo que ya está de repente o quizá más enojada de lo que viene en el carro de lo que viene en el taxi de lo que viene con personas muchas cosas pudieron haber pasado créanme que sí todos somos seres humanos no lo olviden ahora acá dice expresión de que se está escuchando al otro interlocutor con comunicación verbal en lo que se conoce como la función fáctica del lenguaje como por ejemplo la persona está hablando y a la vez yo voy a estar diciendo ya veo sí, claro o si no estar escuchando y mirándolo y diciendo ¿me entienden? y el lenguaje no verbal el contacto visual gestos que ya estamos diciendo que gestos sí qué gestos no qué gestos debemos evitar y la inclinación del cuerpo estar bien sentados tal como les comenten el contacto visual que también es importante ¿sí? y los gestos por favor no lo olviden no hacerlos cuando no se debe hacer y bueno los la expresión verbal que si tienes que hablar cuando esté él hablando no cortarlo pero sí diciéndole como que claro ya veo sí exacto ¿entienden? son expresiones cortas pero muy valiosas ¿sí? para ello para que el cliente se siente confiante se sienta feliz y bien y satisfecho sobre todo eso ya le dije ¿con qué objetivo? y a cumplir ese objetivo por favor no sabes si tienen alguna pregunta hasta el momento creo que no ah bueno acá me dice acá David Villano me dice a ver vamos a abrir una pantallita dice ¿cree que se le puede ofrecer mejores alternativas solución o atender a consulta del cliente para satisfacer sus necesidades en una comunicación directa o presencial que en otros canales de atención o presencial que parece ser una comunicación muy fría yo también pienso lo mismo sí es que lo que pasa es que es una comunicación así por ejemplo nosotros que lo llevamos a cabo de repente porque nosotros sabemos de qué se trata pero la mayoría de gente recién se está adecuando a lo que es el mundo tecnológico recién es que se está adecuando a lo que es una videollamada recién se adecúa a lo que significa que te manden al celular un mensaje si se adecúa a lo que te manden un correo electrónico o que se adecúa bueno lo de la llamada se ha habido hace tiempo pero sobre todo a lo que son videollamadas como que no no es tan no es tan positivo para ellos por ejemplo personalmente yo sí me adecúo pero las demás personas mayormente en todo el mundo no se adecúan totalmente a la tecnología y es ahí donde tenemos que nosotros ser muy muy empáticos y saber que esta persona primero nos quiere ver personalmente y que mejor eso porque a mí si me parece bien y si él también bueno está mejor entonces es mejor ya también porque les muestro una sonrisa que es positiva ya me ve personalmente todo sabe que soy muy sincera y que estoy muy dispuesta a ayudarlos y que sobre todo quiero que se vayan con mucha confianza y sobre todo muy felices ¿no? exacto sobre todo eso entonces yo también pienso eso es más que todo que las personas hasta el momento no se adaptan mucho entonces hay que saber nada más ponernos en el lugar de ellos y saber qué es lo que quieren y qué es lo que no y saber que en qué momento se debe hacer y en qué momento no listo a ver Lorenzo dice yo pienso que es mejor presencial o teléfono no más no una inteligencia artificial claro bueno como Lorenzo está muy bien hay muchas personas que se adecúan lo vuelvo a repetir presencialmente pero a veces hoy en día la tecnología avanza y parece que ya los ejecutivos de ventas van a estar desde sus casas pues viendo acá Lorenzo también dice porque muchas veces no hay comunicación y te quedas al aire exacto ya no puedes conversar con el cliente cuando de verdad debería ser lo contrario ¿no? sí comprendo eso sí me ha pasado sí me ha pasado así que es probable videollamado también es bueno claro videollamado es muy bueno como lo estamos haciendo por ejemplo nosotros ¿no? acá presencialmente quizá lo sentimos bien algunos algunos créanme que la mayoría no prefieren que sea así porque piensan que los estamos engañando o demás cuando en realidad yo creo que no yo sí me adecúo pero hay personas que sí ¿no? acá dice muchas veces no hay comunicación y te quedas al aire lo peor de todo es un robot sí sí me ha pasado cuando he hecho una queca y es un robot que bueno no me ayuda para nada entonces es mejor hacerlo presencialmente cuando vas al lugar quizás no hay el ejecutivo de ventas y demás Sergio dice pero ahora venden casa por casa informando al cliente claro también hay ese tipo de ventas y bueno a veces es positivo a veces es negativo yo creo que sí son las ventas que se están manejando últimamente con el debido cuidado por la pandemia también con la mascarilla y demás cosas ¿no? sí para todo hay que tener que acomodarnos todo tipo igual las ventas son las ventas somos ejecutivos de ventas y tenemos que hacerlo de la mejor forma ¿sí? pero ya vamos a dejar eso o sea le vamos a dejar de usarle a la mascarilla ya ya está claro en Perú sí ahora sí ya no en Perú ya no se va a usar mucho ¿no? bueno a partir del viernes se entiende que ya no esperemos que de repente algunos sí quieren seguir usando lo respetable pero los que no quieren usarlas tampoco es como que una negatividad ¿no? hay una ley ya para eso no podemos usar ni problema listo ahora sí voy a seguir con la exposición ¿qué no hacer en la escucha activa? bueno qué mejor que ya lo hemos conversado toda esta clase de lo que se trataba era esto que no hacer en la escucha activa a continuación repasamos algunos errores que se pueden producir cuando se escucha a la otra persona está muy mal porque en realidad la persona no nos va a dedicar tiempo para que nosotros que cosas hagamos nos traigamos nos por ejemplo durante la conversación agarrar el celular contestar llamadas quizás hablar con una compañera o pedir un lapicero al compañero o simplemente no sé pararse ir al baño de repente la cuestión es no distraernos estar muy bien preparados somos ejecutivos de ventas entonces tener muy en claro eso ¿no? acá también dice interrumpir al que habla que les dije no hay que interrumpir porque puede ser negativo ya que la persona puede ser que en lo siguiente nos haya dicho sí quiero que me vendas y nosotros por cortarla ya no escuchamos esa parte que es la más importante efectivamente luego juzgarlo o sea querer imponer nuestras ideas a veces es cierto bueno yo sí he tenido la experiencia de que sí me han querido imponer las ideas cuando yo le dije no puedo acceder a las ventas que me estás proponiendo ¿y por qué? me dije bueno porque en estos momentos ya tengo otra por ejemplo línea de celular pero ¿no te parece mejor esta oferta? de repente mejor sí pero yo no quiero cambiar ¿pero por qué? porque ya lo decidí pero si esta es mejor ¿por qué tú no? deberías pensar también en tu economía deberías pensar en tus cosas no puedo creer y yo como que no sabía qué responderle y solamente quiero cortar la llamada pero no es dable porque ya te valoran el día y sobre todo te dejan mal a su empresa a su compañía entonces este evitemos eso acá dice también ofrecer ayuda de manera prematura y con falta de información también ofrecer ayuda siempre antes prematura no porque aún el cliente no terminó de hablar y no podemos dar una solución antes que termine de hablarle el cliente se va a sentir como que estamos hablando por las puras o sea que estamos hablando porque somos robots es como que yo le explico a alguien un problema que tengo y ese alguien antes de que yo acabe ya según él tiene la solución y así no es la la cuestión ¿no? tenemos que tener mucho mucha empatía con el cliente y llegar a él y van a ver que si seguimos los pasos lo que tiene no es ser una escucha activa vamos a tener muchos muchas cosas positivas acá también dice rechazar y no validar lo que el otro está sintiendo exacto no me parece dable rechazar lo que el otro me comenta ¿no? si en caso me dice señorita su producto está mal es un mal producto y demás bueno me parece bien lo acepto correcto ¿sí? no rechacemos y descalificar el arte de opinión obviamente no podemos descalificar por ejemplo el cliente me dice que no no uso tu producto pero si uso el otro ¿no? tu competencia y yo no puedo estar dando opiniones de la competencia eso no no me parece ético no me parece porque cada empresa hace lo mejor para ella ¿no? no podemos descalificar ¿eh? y bueno acá dice contar tu propia historia en vez de ayudar a escuchar la suya bueno también si alguien me cuenta su historia su vida tal como me comentan los chicos acá hoy también no voy a decir ay a mí me pasó peor imagínate porque a mí me pasó tal con tal es decir allí estamos como que demostrándole al cliente que en realidad no sabemos vender o no sabemos no estamos seguros de que de lo que queremos hacer con ellos es decir no estamos seguros de que nosotros estamos allí para ayudarlo en la venta más no quizás para ayudarlo en su historia ¿sí? evitar esto porque es de muy mal gusto ¿no? yo sé que sabiendo eso es lo que tenemos que hacer y que no hacer en una escucha activa que hay cosas tener en cuenta nos vamos a hacer muy bien y bueno esto también acá ven dos personas que están practicando la escucha activa no nieguen los sentimientos desagradables de los demás acá dice existen varias señales que muestran a la otra persona que se la está escuchando activamente es cierto ustedes también lo saben sus amigos cuando saben que quieren hablar con ellos se sientan como las dos señoritas obviamente y bueno no se escuche ustedes saben que los están escuchando pero obviamente si estamos vendiendo nos vamos a sentar de esa forma pero hagamos que esta conversación con el cliente sea lo más amena posible con señales verbales y no verbales para que podamos ser capaces de adaptarnos a su comunicación ¿sí? para poder entenderlo y que también nos entienda y por fin poder llegar al objetivo ya saben que el objetivo es que sea el cliente sea satisfecho que quizás se vaya con ganas de volver o de recomendarnos y causar fidelidad a la compañía ¿sí? y bueno yo creo que sabiendo ya todas estas señales herramientas quizás errores para no cometerlos en la escucha activa ¿qué tenemos que hacer para una buena escucha activa? yo creo que lo vamos a hacer muy bien en nuestros días de trabajo ¿sí? por esto muchas gracias a todos ya culminamos con la exposición la coordinadora se va va a estar atenta con ustedes creo que está por acá gracias gracias a todos gracias Miriam también por la atención ahí está la coordinadora muchas gracias licenciada gracias a ustedes bien buenas noches buenas noches licenciada estimados participantes no se retiren por favor voy a compartir mi pantalla ¿sí? a ver un segundito esperamos a ver un segundito la licenciada que deje de compartir sí me esperen un segundo porque el día de hoy tenemos con respecto a lo que viene en el curso ¿ok? uy ¿qué pasó? ¿me escuchan? ¿me logran escuchar? por un segundo se me fue el internet a ver ¿me indica? sí normal normal profe ¿verdad? ya ok voy a compartir mi pantalla pero antes voy a detener la grabación ya que el día de mañana como siempre ¿qué pasó? ¿por qué pasó?